Porque tú lo pediste, llega para ti Directamente desde el YouTube No hables como niña Que no soy niña Es niña Ya estoy grande, soy una mujer Los más virales del show 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 Ya tenemos más, Alberto ¿Qué pasó contigo? ¿Vas a aplaudir o qué? Ay, se le ganas, ¿qué tienes? Estás enojado, tienes problemas Te enojaste con tu esposa, no tienes dinero Le debes a Hoppen, tu pajarito ya no canta ¿Qué pasó contigo? ¿Qué? Es la cosa, claro Ah, es que lo que pasa es que a lo mejor No mucha gente nos conoce Y ha de decir, ay, o sea, qué oso con ellos Pero la verdad es que a nosotros El que nos contrató, pues ya nos conoce ¿Quién nos contrató? ¿De veras? Acá la señora, el señor La señora y el señor nos contrataron Ellos, así como los ven Así están Pero ellos nos contrataron Y ellos ya conocen nuestro tipo de trabajo Le vamos a preguntar a usted, señor ¿Cómo quiere que trabajemos? ¿Lo hacemos para niños? ¿Lo hacemos para adultos? ¿O lo hacemos familia? Bueno, encantito ¿Qué te ha dicho Roberto? Que no vengas al trabajo Vete para la casa Te estoy hablando Mira cómo vienes con esa barba Toda bien depiladita Por eso la mazote Entonces, ustedes díganos ¿Cómo lo hacemos? Familiar Para todos Entonces, para todos Le vamos a dar para niños Para adultos Para todos Niños ¿Saben decir groserías? ¿No? Bueno, ahorita aprenden Ustedes también Todos se divierten Los niños aprenden A decir groserías Los grandes Aprenden a sacar Al niño que llevan dentro Diviértanse todos Los gorditos Traen como tres o cuatro Se divierten más ¿No? Tiene como cinco Ah, no lo sé, señor Usted que cambió su camisa Por putos En chedrago Y eh Entonces Ahora Entonces Todos se van a emocionar Vemos público De todas las errores Los niños Hágan de cuenta Que están viendo No sé A los Power Rangers Las niñas Háganle cuenta Que están viendo Las divinas ¿Eh? Espérenme, señor Espérenme, señor Eh, eh El de las noticias Más últimos ¿Puede serán? El de las noticias El del 34 No las quita Las de maneras Está bien Está bien, señor Bueno Usted, señor También se emociona Porque vamos a regalar Pelucas nuevas ¿Eh? Bueno, eh Entonces Todos los likes a ganas Miren Si ustedes le echan ganas Nosotros damos premios ¿No? Por decir Mira Háganle cuenta Que ya le están echando ganas ¿No? O usted, señora Amanda Miguel Y usted, doña Amanda Miguel Vamos a decir La tercera llamada Cuenta el aplauso Vamos a darle Pero usted tenía que aplaudir así ¿Con quién viene, señora? ¿Viene sola? Ah, viene acompañada Ah, pero viene con el esposo O viene sola Sin el esposo Entonces alóquese, señora Alóquese Así, así Vamos a decir Cuenta el aplauso Y usted Vamos a ver mi vida Alóquese, señora Las que vengan casadas Acompañadas Nada más discretamente Nos hacen así Payasos Así como la señora Que se me queda viendo Destrózame, tiburón Así, señora Entonces vamos a ver La tercera llamada Toda la gente apla Ya saben de qué se trata Los que están hasta allá También El señor que está deteniendo Las cadenas Para que no se caiga También El señor es un poco Para que no le decían Entonces no Esa nada Ahora Señoras y señores Damas y caballeros Esto es La tercera llamada Y que se escuche El aplauso bonito De todo este público Música Así que Póngale Amén Para que no se caiga Póngale ¡Póngale Póngale 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 ¡Eso! Para que no se caiga que la clave y todo el camino. Roberto Díaz no es un grupo para todos. ¡Eso, para que para eso! ¡Eso, para que para eso! ¡Eso, para que para eso! Me digo que todo es otro lado, todo es el charnal. ¡Ah, va! Pero la Mesa del Rincón. Nosotros estamos haciendo el show y ustedes nos están viendo el espectáculo. Yo siento la mirada penetrante de la señora. Que me recorre así. ¡Ábrele! Entonces, vamos a empezar con los niños. ¿Qué te parece? Presenta a mi compañero. Él sale con su número. Toda la gente la aplaude, le echa ganas. ¡Acá, bravo! Queremos dedicarles eso muy en especial para mi novia, la chava de morado, que está allá, allá en su casa y le manda saludos a todos. Entonces, échate la música. Ahora, sí, señoras y señores. Vamos, caballeros. Voy a presentar a mi compañero directamente de allá para acá y aquí por allá. Él es el único, el sensacional. Él no hay dos. ¡Chécalo! ¡Brasote! ¡Pechote! ¡Abdúmen marcado! Por las costillas que se traguatan a la toma. ¡Pierna! ¡Muslo! ¡Nalga! ¡Pastornilla! Todo eso le hace falta. ¡Ay, no te rías, mamacita! Porque mira, o sea, conmigo fracasaste. Para llegar a mi nivel, talolean el chamba, ¿eh? O sea, se ríe de mí, así no. Me tiene... No se ría oiga, ya. ¡De hecho! Señora, si se va a estar riendo, por favor, ya lárguese. ¡Gracias, señora! Bueno, prepara el número, en lo que yo doy un premio, porque quedamos que íbamos a dar un premio y tú ni diste nada. Vamos a darle este premio. Se lo vamos a dar al primer niño que venga corriendo rápidamente y me dio un beso en la boca ahora. ¡Ay, no, ya! ¡No, ya te rías! 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 ¡No, ya te lo ganaste! ¡Ya te lo ganaste! ¡La niña! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya te lo ganaste, mi amor! ¡Ya te lo ganaste! ¡Pero no, no es cierto! ¡El beso nomás era cuando veo! ¡No es cierto! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Arizbeth! ¡Difuerte! ¡Arizbeth! ¡Difuerte! ¡Arizbeth! ¡Arizbeth! Todos sabemos que te llamas Arizbeth. ¡Difuerte! ¡Arizbeth! Mira, escucha. Escucha, escucha. El público. Público, ayúdenle a Arizbeth. ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Arizbeth! Mira, mira, mira. Espera. Espera, ¿eh? Usted es la mamá de Arizbeth, señora. ¡Señora! Dígale a Arizbeth. ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Diga otra vez! ¡Fuerte! ¡Que diga otra vez, señora! Mira, no te preocupes, mi amor. Todo viene de nacimiento, ¿eh? Bueno, Arizbeth. ¿Cuántos años tienes, mi amor? ¿Cuántos años tienes, mi amor? ¡Seis! ¡Seis años! ¿Vas a la escuela? ¡Seis! Bueno, en línea, ¿no? Está bien, Arizbeth. ¡Eh! Mira, Arizbeth. Te voy a regalar este. Porque tú participaste. Participaste. Pero, no nomás porque tú participaste. Sino que, mira, eh... Si quieres, mañana la pones, ¿no? No sé si quieres. O ya, o ya quítela, porque soy de muy fuerte. Perdón, disculpen, disculpen. Es mi padre. Mi padre. Arizbeth, tú te la acabas de ganar. Nomás porque me caes bien, Arizbeth. ¿Veis? Cuídate mucho, que Diosita te bendiga. Arizbeth. ¿Sabes por qué te doy este regalo? Porque me gustan mucho los niños. Y me gusta que los niños sonrían. Y te tengo que decir una verdad, Arizbeth. Hace seis años, yo andaba aquí en Chincuncuac. Es duro para ti. Y es duro para mí, Arizbeth. Pero lo tienes que saber. Mírame en los ojos, Arizbeth. Yo... Yo soy tu padre. ¡Ah! Y se vea el chavo. Vamos a decirlo. El amazo para disminuir. No te confundas, mi amor. Espíritu, te lo recuerdo. No es esto, mi amor. Esto te reo. No te creas. No te creas, mi amor. A mí me salen bien chistosos. Ya se ganó un don a la niña. Ahora necesitamos un niño. Un niño a la una. Niño a la dos. Ya ganó el güero. Ganó el güero. Ganó el güero. Bueno, venga para acá. Tú te vas a llevar otro güero. ¿Va? Es tuyo. Pero primero gánatelo. Sobre el güero. Güero, ¿te has muerto alguna vez? No. ¿Vas a ser tu primera vez? No. Bueno, más, más. Mira para allá arriba. Para allá vas ahorita. ¿Eh, güero? ¿Cómo te llamas? Ia. Ia. Tú te lo vas a ganar. Pero tú no nomás te vas a llevar uno. Te vas a llevar dos. Te vas a llevar tres. O te vas a llevar quizá cuatro. Pero necesitamos que tú, en este concurso, digas la verdad y nada más que la verdad. ¿Cómo te llamas? Ia. ¿Con quién vienes, Ia? Con mi mamá y mis hermanas. ¿Quién es su mamá de Ia? ¿Usted, señora? Bueno, ¿eh? Como ya vimos que te están viendo muy directamente a tu mamá y como que, ay, quiero que mi hijo dañe, así, ya, 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 ya. Te vamos a tapar para que no veas, para que tú digas la respuesta. Tienes que ser sincero, ¿eh? Bueno. Ia. 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 Primera pregunta. Cuando tú estás en tu casa con tu mamá y tu papá, y se pelean tu mamá y tu papá, ¿quién pega primero? ¿Tú, mamá o tu papá? Papá. ¡Ah! Eso, eso, dale el primer premio, ya, se lo llevo. Gracias, porque es sincero, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ia. Y cuando tú estás en tu casa con tu mamá y con tu papá, que ya le pegó tu mamá a tu papá, y que tu papá le pegó a tu mamá, ¿quién es yo la primero, Ia? Déjame la tapo, porque sí se alcanza a ver. La señora ya está acá, ya te doy. ¡Ah! Ia, cuando tu mamá y tu papá se pelean que le pegan tu papá a tu mamá, ¿quién llora primero? ¿Tu mamá o tu papá? Papá. ¡Ah! Aparte de pegarle el sillón, mendigo. ¡Eh! Ia, si cuando tu mamá está con tu papá, que ya se pelearon tu mamá y tu papá, que tu papá le pegó a tu mamá, y que tu papá lloró, ¿quién se va de la casa, Ia? ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá. ¡Ah! 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 Adelante con las imágenes, maiterino, ¿cierto? ¿Verdad? Ia, Ia, y que ya llegaste con tu mamá y se pelearon tu mamá con tu papá, que le pegó a tu papá, que lloró tu papá, que se fue tu papá. Cuando se va tu papá, Ia, dinos, ¿quién llega? El esquero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuántos reclamaciones! ¡Cuántos reclamaciones! ¡Cuántos reclamaciones! ¡Ay! ¿De verdad que aquí la bala no peor? ¡Goyosa! ¿De verdad que ya se pelearon tu mamá con tu papá, pero que tu papá le pegó a tu papá, que lloró tu papá, que se fue tu papá, que llegó tu papá. Después que llegó el lechero, y se fue el lechero, Ia, ¿quién llega? El canicero. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser posible, eh! ¡Eh! ¡Eres gordosa, eh! ¡Ah! ¡Ah! Que ya se pelearon tu mamá con tu papá, que ya, porque ya se pelearon, que tu mamá le pegó a tu papá, que tu papá lloró, que se fue tu papá, que llegó el lechero, que llegó el lechero, que llegó el carnicero, que se fue el carnicero, Ia... El kiwi. El princesa. ¿Quién llega? El kiwi. No, váyate niño, ya mejor pasa a tu lugar y llévate tus premios. ¡Es que ya, último, gracias! ¡En la plaza, en la plaza! ¡No manches! Necesitamos un hombre mamado. ¡Usted, señor, usted sabe el mamado! ¡Usted lo puede creer! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡No para más, venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos acá! ¡Usted, ayúdenme! No, no, no hay necesidad de hacerlo. Él tiene la disposición de decir, va, yo me dijeron. O sea... ¡Dale un premio a niño para que te lo digan un plazo! ¡Dale un premio para que tengas un recuerdo de tu padre! ¡Sí, va! O sea, de por qué murió tu padre, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Musculota, musculota, mira! ¡Mmm, musculota, musculota, mira! ¡Mmm, musculita, musculita! ¡Señor, bienvenido! ¡Ay, no macho, está usted bien mamado! ¡Parece raro el demoledor! ¡Ay, antes yo estaba así! ¡Así! ¡Ajá! ¡No más que me chingó el smote! ¡Señor, ¿cómo se llama usted? ¡Omar! ¡Omar! ¡Señor, ¿con quién nos visita? Con mi familia. ¿Su familia? ¿Su hijo y su esposa? ¡Muy hijos! ¡Muy hijos! ¡Muy hijos! ¡Y ya les hablé con mi video grande! ¡Es que se ha de verlo! ¡Rrrr! 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 Ya no sé por qué los hombres siempre estén así, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si siente chido, ¿eh? Ahora que le si la mete en la mano, ándale. Ándale, ándale. Bueno, amigo, ¿cómo te llamas tú? Julio. ¡Jolio! ¡Choca la carna! Ya te pasaste, estamos en septiembre. Bueno, pues... Vamos a hacer un número contigo, Julio y con Don Agosto. Yo le voy a hacer septiembre, ¿verdad? es que septiembre es el mes del hambre necesitamos otro mamado usted nos puede ayudar usted se ve guapetón venga, se chulo, mamacote mamacote, barba partida pecho peludo, espalda dorada manda pelona ¿cómo se llama usted caballero? ¿tú me vayas a salir con que noviembre? Fernando, ahí está Fernando, Omar y Julio y yo, mazo vamos a hacer un número con ustedes es un número divertido donde se trata de divertirse ¿por qué nos gusta también pasar a la gente grande? los niños también participan pero a veces como mi niña que está así como con inseguridad pues uno no puede decir ay no, pues ¿cómo va a participar mi hija? ¿verdad? pero nosotros los grandes tenemos aquí a nuestros pequeños ahí está mi pequeño entonces nosotros le vamos a dar un... ¿tú no tienes hijos? ¿no tienes hijos? ahorita te hago uno entonces vamos a disfrutar cosas hay que echarle actitud a la mujer hay que echarle actitud, eh actitud papacito o sea actitud a mí me enoja la gente que sale sin actitud a la vida por decir hay gente que sale como los peregrinos van a la viña ¿cómo van? desde el cielo moza mañana las aguanitas la guadalupa tienen que se atrasar la guadalupa mira nosotros fuimos a la viña actitud actitud del camino desde el cielo la guadalupa la guadalupa la guadalupa nada cual debe ser así el que traía la viña con nosotros la emoción lamentaba aplaudía la cachaba lamentaba aplaudía la cachaba en eso que la vierta que se cae y que se rompe todos espantaron menos nosotros nosotros cantamos con ap y u que le cantamos que le pasa a lupita no sé sola 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 esa es la actitud a ver como también él es el que ven de tamales ahora ¿qué tiene de los tamales? es el de los tamales de actitud y si vende temprano se levanta temprano ¿cómo no va a tener actitud? el que tiene actitud para vender es el que vende en la feria el que vende también aquí en chingongua ese que ese salió de aquí es el que dice hasta uno hasta otro dale otro ¿no lo quiere? hasta no lo hija dale el cobertor de tueta pa que se sienta un león en la clavación así imagínate si ese como ven de vida y cómo ha de vivir ¿verdad? cómo ha de llegar vieja ya viví dame sofá ahora voy caléntame una tortilla caléntame otra imagínatelo cuando tiene ganas del delicioso hoy tengo ganas ponte así ahí se va uno ahí se va otro no lo quiere te lo cambio ahí mira ese tiene no que es tamalero el que es tamalero el que tiene actitud ¿no? ¿a quién se le va a tocar un tamal? por la mañana ¿la vende rico? sí por la mañana te tienes que levantar con actitud y pasa con su voz de hueva ya llegará sorrisas y calentitas y delicioso tamales hay de rajas así ¿quién chingate va a antojar un tamal? ¿cómo va? no yo vendiera tamales la actitud papá hay cambio de rola ¿cuál podría? yo como una rola del tri esa que tiene el hueco del tamalero de rola diría así la banda me dice que todo lo que hago que todo lo que hago está mal anda aplauden si no como quiera aplauden vamos a ver entonces vamos a ver entonces señores Fernando usted va a hacer lo mismo que yo haga don Omar usted va a hacer lo mismo que haga él Julio tú vas a hacer lo mismo que haga don Omar vale entonces póngase una música papá póngase póngase una la de la chava que no puede hacer desvalle esa es la que dice ella quiere un 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 ahí ahí así no me gusta reggaetón porque son puras no las raras una que dice hagamos el amor por el teléfono yo lo intenté y no se puede hacer mira hay otra otra hasta los salvagines tienen reggaetón salió la otra vez estaban los salvagines tumba la casa mamita el patrocito llega a la pizza con reggaetón y tiktok ya está ahí si necesita religión dale hace carta la confesión madre ya no se persiga normal padre nuestro que echa el agua Benito y racatacatá eeeh este ya está raro el reggaetón la otra vez se cayó el padrecito de la iglesia y el monadillo que nos huimo hasta abajo eeeh así vale entonces vamos a darle con el reggaetón sabe bailar perreo no sabe con nomás sabe bailar ¿Pero? ¿Pero? ¿Pullo? ¿No sabes? ¡Es fácil, compañería! Nomás haces el pie así... Y mueves tu cosa así... Y ya... En serio, ¿no? Las que se arriban son las mujeres porque las mujeres empiezan... Ya luego, como a la medianoción... Las cuatro de la mañana... No, 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 no... Empieza el baile... Una hora... Dos horas... Te vas a tu casa... Entonces, vamos a hacer primero un calentamiento... porque en la neta sí estamos reflidos para el perdeo, ¿no? Vamos a calentar primero... Vamos a hacer... Agárrese la mano... Agárrele la mano a Omar... Agárrele la mano a don Julio... A Julio... Y ahora las tres así... Los cuatro así... Así, ¿eh? Ahora... Vamos a ir... Pa... Ya... Pa... Ca... Así mero, así mero... Pa... Ya... Pa... Ca... Somos noviosos... Ay... 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 Julio... No te ponemos... Ay... Julio... No mames, Julio... Si te caneta la coliflor... Y... Quiero a... No... Pa... Pa la aso... Ay... Pa la aso... No, no, yo, yo... Yo no quiero bailar... Si te caneta la con la gente... Por favor... Ay... Ay... No mames... Ya, 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 que ya como agarraron. A ver, ya se acabó el barrio ya, ya. ¿Qué les o no han sido? ¿Julio, Omar o Fernando? O sea, usted decida. ¿Qué les o no han sido? Tres. ¿Le damos premio a los tres? Sí. A ver, claro, que se escuche claro. ¿Premio a los tres? Sí. Pasen con la señora a ver qué chingales de verdad. Nada es un premio, nada es un premio. O conmigo para cada uno de ustedes por tener la actitud. Lo que no les había dicho es que esto se está grabando para YouTube. O sea, no, 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 lo van a ver estas personas, lo van a ver muchas personas. Y todos le van a decir, ay, lo quiero con el papá, suerte mamá. Y van a decir, este Julio, mejor que se regrese a su mes. Bien. ¿No, no, 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 no. O nos vemos muy pobres. No, no, dales otro, dales otro. ¿O no? Dales, este, sí, sí, sí. Elijo no. Elijo a uno. Eh, te tocó. Pero, pero. Te toqué yo, compa. Ahí te duermes conmigo a tu lana. Vale. Pa' que la pones en tu cuarto y digas, ay, ese papasote es mi papá. Ajá. Pa' que digas, ahí está mi viejo. Él va a salir. Espérate, espérate, todavía falta, todavía falta. No, ya no hay espos. ¿Ya no hay? Ya no hay espos. ¿Quieren un güey? ¿Quieres un güey? ¿Quieres un güey? Mmm, güey? Ay, pero así se llaman el aplauso de todos los pedazos. El aplauso, ¿verdad? Vamos a los pedazos. Vamos a los pedazos. Vamos a los pedazos. Vamos a los pedazos. Ahí está, damas y caballeros. Los caballeros se vienen a disfrazar el alma con nosotros. Señor, muchas gracias que Diosito se lo haga más grande. El corazón ir a su esposa dice, ay, que Dios te oiga. Nada, sí, caballeros. Estamos en el momento aquí donde toda la gente está divirtiéndose, ¿no? Pero no sabemos el motivo por el cual estamos aquí. Amiga, ¿qué estamos festejando el día de hoy? Dos años de Alan. Un aplauso, un aplauso para nuestros festejados. El aplauso. Decimos, dicen que Alan es un chico muy guapo. Y todos... Dicen que Alan es un chico muy guapo. Dicen que su mamá se parece a Ninel Conde. Dicen que su papá se parece a Winnie Levy. Dicen. Dicen que el festejado es muy inteligente. Vamos a hacer los chispocles. Cuando presentemos a nuestro festejado como está cumpliendo dos añitos, pues obviamente le va a dar miedo o algo así. Entonces vamos a pedir primero que venga con mamá, ¿vale? Bueno, digamos, que pase la mamá y el festejado. Toda la gente la va a recibir a los dos. Como si, no sé, como si se hubieran traído todas las cojas del mundo. ¡Bravo! ¿Sí le da miedo al bebé pasar un parito? Yo creo que sí. A ver, gorda, voy a ir para acá, gorda. Ya ves. Ay, es que estás bien feo, por eso. Perdón, amigo, es que estás bien feo este. Sí. A los tres meses caminó porque nadie lo quería cargar. Ay, no lo querían por todo y peludo. No, de veras, una vez su papá llegó de trabajar y dice, papi, ya llegaste. Su papá le dice a su vieja, oye, vieja, el perro me está hablando, mira nomás. La verdad. Vamos a decir una cosa, vamos a evitar que pasen mami como festejado, ¿vale? Estamos así, caballeros, con usted llega. Pero, mire, le voy a explicar cómo tiene que pasar con toda la actitud. Yo le digo... Sí, señora, ¿eh? Con toda la actitud, nada de que... Uy, el chino, ¿está que es lo bonito? Nada, nada, nada. Así, así, actitud, así de... Si algo te debo, con esto te pago. ¿Cómo? Señora, usted se va a ir al cielo, señora, ¿eh? Hoy en la misa dijeron, todas las de botas se van al cielo, ¿eh? Usted tiene botas, usted también. Mi hermana tiene guarachas, no va a llegar ni a Texcoco. Bueno, bien. Ahora, mi hermano, entonces, nada de ser cotorreo, ¿no? Vamos a presentar a la señora, a misión a esta fiesta. ¿Cómo se llama usted, madre mía? Sí. Sí. Mucho maldito. Sí. Ay, no, nada. Ay. ¿Cómo me llamó? Ay, mira, por bueno. Pero está bien, ya pasó, ya pasó. Ay, señora, de hecho, no es un concurso de modelaje. Yo se preocupe. Pero de verdad, así caminan a quince, hermano. Así caminan a quince, y con cuatrinas de psicoestranza, to'y loca, mojón. To'y hermana. Ay, bueno. Vamos ahora a pasar al papá. Sí, tú. Va. Cuando digamos que pase el papá, señoras y señores. ¿Qué más? ¿Ostras? Ya habla doña Amanda, mi gente. Pero cánteles, señora. Así de... A la que quiera, la que quiera, está bien. Vamos a presentar al papá. Usted es el papá, ¿no? Entonces vamos a decir, dame ese caballo. Pero yo no presento, vas tú, te toca. Pero para una presentación más chida. Sí, usted, señor, usted nos va a ayudar. Usted se ve como que trabajó en producciones y así. Entonces usted nos va a ayudar. Usted va a decir desde su lugar. ¡Luces! Duro. Pero duro, apriete la maldilla. ¡Luces! ¿Lo voy a decir? ¡Luces! No, no, más duro. No, no, más duro, súbale el volumen. ¡Luces! Una, dos, tres. ¡Luces! ¡Luces! Eso, eso, es un papasota de Eva. Órale, usted luces. Tú, brother, tú vas a decir, ¡Cámara! Pero duro, ¿eh? A ver, dice... ¡Luces! ¡Cámara! ¡Champa! ¡Cámara con qué, Nico! no, 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 no! ¡L сы azar! ¡Lá, no! La dame, la dame, vete pa'cá. ¡Lá, manders! ¡Estamos luces! ¡Lá, m positions! ¡Lupi, yúspi, el muñeco... ¡Chuti, vaya, vaya, la fundaña! Pon, pon el acordeón, se píjim, se pí... ¡Ah, no, no. Es que nos prendemos. jajajaja. ¡Váale! ¡Luce! ¡Cámara! y usted señor, usted se ve de experiencia usted se va a poner el acento norteamericano luces, cámara y usted pero vean movimitito así a ver, a ver, ¿cómo dice? dice, luces ahí en su lugarcito ¿quién es en ahí? ándele, por favor ándele ahí ahí en su lugar en su lugar entonces, cuando usted escuche acción, usted pasa sexo acá, fuerte que se vea quién es el macho alfa pecho peludo o la pelota, el cartón furrado barba partida hay una serpiente en mi gota alguien envenenó para levantar va damas y caballeros cuando usted llega él es el papi de papis Ozuna, mamá, reyandel COVID, pandemia, 19 tiene que echarle ganas en el grito esto va a marcar quien mande la casa bueno, se ve que manda ella va usted échale canela papacito damas y caballeros cuando usted llega él es el papi de papis el no hay dos el antes era stripper ahora stripper él es el papá del bestecado para quien recibimos con el fuerte aplauso puesta tela DJ la casa la familia no está con el papi papá grito de guerra wow es el primero de 10 años que veo que lo haces bien chido ajá no hay pero luego le decimos a los papás pasan uy es que me da buen buen sanado y dice señoras y señores esta familia nos ha contratado desde hace un año hace un año nos dijeron vamos a hacer una fiesta en donde vamos a celebrar a nuestro pequeño ah pero nosotros tampoco venimos con las manos vacías como no como pasaron los dos es que siempre pasamos primero al festejado porque nos gusta felicitarlo cumpleaños ¿verdad? ¿cuántos años cumplea? dos años ¿cuántos aplausos le vamos a dar? dos no como no le vamos a aplaudir por cada año de vida que queramos que esté con nosotros ¿vale? el aplauso el aplauso para amigos ya 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 no más que se va a grasa justo vamos a ver ¿está bien? ahora vamos a hacerle todos una promesa ¿vale? todos les tienen su mano derecha hacia la la mano derecha por los que no lo han felicitado y por los que ya lo felicitaron hay que hacerlo la mano derecha entonces todos la mano derecha y todos van a repetir todos van a repetir lo mismo que yo les diga ¿vale? todos le van a decir ¡Hagan! ¡Hagan! no, no más fuerte más fuerte ¡Hagan! ¡Hagan! te queremos mucho te queremos mucho por bonito y por chiquito por bonito y por chiquito y sobre todo por cachetoncito y sobre todo por cachetoncito te queremos más te queremos más y prometemos y prometemos ser siempre fiel ser siempre fiel a los principios que es verdad te queremos mucho te queremos mucho que te la pases bien que te la pases bien el aplauso bonito para Adam déjame el aplauso señora tenemos tres mañanitas tenemos tres mañanitas tenemos las de gatito están las de gatito o las ¿las otras de qué son? ¿de gatito? ah, de gatito de gatito ¿cuál quiere? las de gatito ah, bien ustedes han elegido entonces todos van a ¿saben que no? miau, miau, miau lo vamos a pasar a miau, miau, miau aquí en el medio entonces todos juntos a la una a las dos a las tres miau, miau, miau miau, miau, miau miau, miau miau, miau, miau miau, miau, miau miau, miau, miau miau, 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 miau miau, 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 miau miau, miau, miau miau, miau, miau ¡ya, parale! ¡ONEè, parale! ¡párale! por su culpa se hizo un miau miau casero es cuando esa adraba Bueno, como quiera, cantamos las mañanitas. Vamos a cantar las mañanitas cortitas para no absorber mucho tiempo. Y esto dice así. Estas son las mañanitas, la luna ya se metió. Toda la primera parte tiene segunda parte. La segunda parte dice así. El día de luna hiciste, que susto llegó tu manito. ¿Al vez que te parecías al amigo de tu padre? Cuando alguien amaneciendo, y a la luz del día nos dio tres santos. Pérez, me va a ser. O sea, ya no es, me emocioné. O sea, no, bueno, eso es puro catarrón, ¿no? No venimos con la mañanitas. Bueno, vamos a dar un pequeño regalo. Perdón, es que me llegó un palo. Yo me muero, yo me muero. Primero, le vamos a dar un póster, ¿no? A nosotros no estés donde le decían, ay, esta hoja pedorra, ¿qué? Pues, cuáles, esta es nuestra imagen. La verdad es que quisimos hacerlos más chidos, pero pues ya ven. En Chincunhuac no encontramos más papel chido. Bueno, también tenemos, aparte del póster, le vamos a dar dos llaveros. Le vamos a dar el llavero de kiwi y el llavero de... Todo lo que me guste. Bueno, que lo haga tu mami. Bueno, que usted vaya agarrando todos sus regalos, ¿eh? Si no los quiere posar y usted haga lo que sea, como sea. Da igual, sirven para las agujas. También le vamos a dar dos peluches, ¿no? Porque, pues, ni modo que el kiwi salga sin el stick, ¿quién va a jugar con quién? Yo no, vean, bueno, eh. No hacen nada, pero, pues, se ven chidos, ¿no? Vale, le vamos a dar una gorra oficial de stick, ¿no? Para que se la ponga, ¿eh? Ahora, y también le vamos a dar... Es que no sabíamos que estaba bien chido, pero bueno. Como sea. Le vamos a dar una playera, ¿no? Si usted ve que no le queda la playera, eso ya me hace, mire, nomás corte la impresión y lo demás lo tiene. Ya le pone la pañadera, ¿verdad? Ábrele, ábrele. Y, este, y le vamos a dar... Felizarte la bocina, güey, si no, no van a llenar la bocina, güey. Bueno, creo que es de todo corazón, señora. La verdad, este, pues, queríamos traerle, eh, pues, un terreno y... Pues, aquí hay mucho, ¿no? Le quisimos traer un carro y allá hay de todos parados afuera. Le quisimos traer el venta, pero, pues, allá está. Le quisimos bajar el sol y tal vez se camaría. Le quisimos bajar la luna, pero tal vez se congelaría. Bueno, bueno, como sea, señora. La verdad, le queremos agradecer a usted, a su esposo y a toda la gente bonita. Pero nosotros, este, pues, ya como sea, lo que le regalemos al niño, lo va a olvidar, se le va a romper o se le va a perder, ¿no? Lo que no se le va a olvidar es lo que viene a continuación. La señora y el señor, como yo les comentaba hace rato, los contrataron desde hace un año. Hace un año nos dijeron, vamos a invitar a mucha gente bonita. Nos engañaron, ¿eh? Bueno, pero llegaron ustedes. Bueno, pero a cada uno de ustedes les quieren agradecer su buen humor, su presencia, a algunos su apoyo y también les quieren dar unas palabras de aliento a sus pequeños. Ellos no sabían cómo hacer. Nosotros nos dimos a la tarea... Ay, perdón, me llegó otro fax. Nos dimos a la tarea de escribir tres páginas y las enviamos en un email. Ellos tuvieron un año para ensayarlas y vean lo que logramos en un año, ¿eh? Señora, ella sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Primero su bebé. ¿Cuánto lo quiere? ¿Cuánto lo ama? Lo importante que es para usted. Y se ve que es importante. Le valió madre la pandemia. Ya después le agradece al público, ¿vale? Primero el bebé. Acuérdense que todo esto está siendo grabado, ¿eh? Así que usted va a poder disponerle a su video el día que usted quiera en nuestro canal Los Más Virales del Show. Usted lo va a poder ver. Así que hable bien, señora, porque va a quedar grabado. Y si usted se ve ahí va a decir ¡Ay, estoy bien suena! No se arrepienta, hay que acelerar, ¿sí? Ya saben, primero su bebé y luego el público. Preocúpese por el niño, porque como quiere el público, nomás traga y se va, ¿eh, güey? Señoras y señores, le vamos a dejar las cámaras y los micrófonos a la señora fitriona de la fiesta para la cual pedimos fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! Bueno, antes que nada, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Anda ya, amiga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pues, mijo, me fijamos, yo te perdón, porque... Pues, es la razón de... de todas las cosas que hago, es la razón de mi vida y... pues... es una bendición de Dios y... pues solamente... se lo agradezco a Dios y no me queda más que... cuidarlo, amarlo y guiarlo por el buen camino. Y pues a ustedes, gracias por haber venido. Este... No importa, señora. Es bueno. Imagínense... Yo no tengo mamá, soy desmamado. Me dejaron... por ser feo, señora. ¡Soy feo, señora! No estoy feo, lo que pasa es que tiene que verme con paciencia. Señor, ahora le toca a usted... ¡Ah, sí caminaba! Bueno... Señor, ahora le toca a usted... ¡Sacársela! Señor, unas palabras para... porque yo sé que después de ver el video... iba a decir... ¡Ay! ¿Ya cuánto tiempo pasó? Palabras para su esposa... y para el público... y a quien quiera a usted... agradecer por este momento especial... como... como quiera... es noche de Kiribilla... estamos echando con Torreo... y recuerde... que... pues los momentos... pues ya no regresan. con actitud, papá. Con actitud, papá. Oigan, si no puede... si usted no puede hablar... usted sólo agarre el micrófono... yo le soplo por atrás. ¿Cómo te vas a ver ahí... ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No se preocupe! En este momento no lo tomamos... a vos... que usted pueda expresarse... lo que quiera. Híjole... pues es muy difícil... describir todo el amor... y el cariño que... tenemos hacia... hacia nuestro... pequeño... grande hijo que... Dios nos mandó... Ayer me agradecer mucho... a su compañero... y todo su cariño que me ha abristado... tu apoyo intradicional pues a mis papás de igual forma todo lo que me han dado mis sueños, el apoyo que me tienen también como familia lo he soñado, mis hermanos pues en general a todos que están con nosotros pues nada, esta gente es para ustedes esperemos que la estén disfrutando, que la estén pasando bien pues nada gracias 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 hay que darle una porra a nuestro amigo Alan ya le cantamos las mañanitas ya lo felicitamos ahora hay que echarle una porra esta porra nos ayuda a todos bueno le vamos a decir una a nosotros y luego la que todos juntos digan otra ¿no? ¿cuál quiere usted? no llores señora tranquila que sus hermanos estamos aquí reunidos porque tú tienes problemas porque tú no tienes problemas se ve en tu cara que tú tienes problemas tú ves la televisión a las 11 de la noche y ya te creen la diabo bueno el niño se cree narcotraficante yo no ¿verdad? la trae de mi esposa hablando a las 12 de la noche comadre ya tenemos el paquete le digo no te hagas wey si vete a la hora la hora jajaja jajaja vale entonces señora una porra ay ese joven pequeño no te sé apa que es la porra jajaja bueno si todos ayúdenos a la porra ay amiga este por favor siéntete ya que era Guadalupe por favor si está escuchando todos ayúdenos a la porra a la una a las dos a las tres chiquite una a la mismo pa chiquite una a la mismo pa a la mio a la pao a la mismo pa a la a la a la a la palma 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 ¡Viva! 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 Ahí está. Bueno, bueno, bueno... No, ya valió. Bueno, bueno... Ay... ¿Por qué falla si nos costó 20 pesos? Bueno, ¿sí se oye? No. Si no se oye, ¿pa' qué concesa? Ay, la camina, si me lo mojo, tú vas para la casa. Te he dicho mil veces que no me vengas a ver trabajo, se me ha hecho 20. Y me esperan porque no voy a llegar, pero me esperas con el traje de estrellitas que voy a llegar de astronauta, ¿eh? ¿Dónde mi esposa es alcohólica? Está en recuperación. ¿Quién es? Mi amiga, la de los dos ojos. ¿Ya, tu esposa? ¡Castígala! Hoy no llego. No voy a llegar. Yo sí, comadre, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver... Danza y caballeros, ya le dimos el regalo, ya le dimos las palabras, ya le, este, le cantamos las mañanitas, hacemos su porra como debe de ser. Danza y caballeros, yo tengo unas palabras. ¿Unas palabras? Yo quisiera decirles que después del día 22... Sí, el día 23. Gracias. Era todo lo que tenía que decir. ¿Eso? Nosotros le queremos agradecer a usted, a su hijo, que es el punto de concentración. Veis, ahí estamos reunidos todos. Muchas gracias por invitarnos muchas veces por haber más al espacio con todo este público bonito. Bueno, este, ya le dimos los reparos, y, este, pues, ¿qué más quieren la fianza? No, no es cierto, señora. Eh, ¿me pueden pasarme a su lugar? Señor, ¿me pueden pasarme a su lugar? Pero antes de eso, un beso. Ah, sí. Es que ya se fue al niño. Pero como sea, ustedes, ¿no? Ya se fue al niño, entonces háganle cuenta que le dieron un beso al pequeño, ¿no? Ahora, como ya le dieron el beso al pequeño, pues se tienen que dar un beso a los grandes. ¡Besos! 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 Cuando un número especial es un número con malabares de fuego, pero no queremos exponerlos a todos ustedes. Si se dan cuenta, este espacio es un espacio cerrado. Se puede cerrar el humo. Entonces, cuando nosotros nos vayamos, les vamos a dejar el olor a gasolina y creo que sería incómodo para todos ustedes, ¿no? Pero, si ustedes lo piden, lo hacemos. Al cabo, tenemos todas las medidas de precaución que están en mi casa, ¿va? La otra vez, la fiesta se puso bien prendida. ¡Ajá! Estábamos en un antro que se llamaba Los Bombo, ¿no? ¡Ya! Señor, papá, interrupción, ¿qué hacemos? Este... No, a ver... No... Allá afuera. Allá afuera. Ay, ¿ya poco se van a salir todos allá afuera? Ya ahorita, chao. No mal. ¡Bueno! ¡Lo vamos a hacer! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! afinad la segunda, la otra vez, ¡ sacrificaste! ¡Fantada, $1,азд Network! ¡Gracias! 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 Y ahora los números, señores y señores. Este se llama la mariposa. A continuación, el mariposón. ¡Gracias! Este número se llama... ¡Gracias! ¡Gracias! Este número se llama... El rastri. Más abajo, el pájaro de fuego. ¡Gracias! Y ahora, este número se llama ¡Tacos al pastor! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, este se llama... ¡Ya se acabó el guachicol! ¡Gracias! ¡Gracias, música bonita! ¡Muchas gracias! ¡Esperamos que les haya gustado! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, a todos ustedes, les agradecemos. Queremos dedicar este show para el señor Vicente Fernández, que está allá, allá en su casa, y le manda saludos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, público! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Estamos en la fiesta de mi amigo... ¡Alar! Acá se estuvo bien prendido el ambiente, así que espera el video. Señores y señores, muchas gracias. Conéctate, comparte, suscríbete, y dale like. ¡Nosotros somos Los Más Virales! ¡El show! ¡Se acabó!